Te quiero, te amo, te adoro Quiero estar a tu lado, siempre quiero tu apoyo Quiero que seas la mujer que alegre mis días Que me diga que soy capaz y ver que me animas Ver tu sonrisa, ver tu alegría Ver que sos mi padre, pero a la vez sos mi vida Hay una pregunta que yo siempre me hago ¿Qué sería de mi si no estuvieras a mi lado? Nada te lo aseguro, nada es lo que sería Vos me diste la vida y me brindaste alegría El camino de la vida al cual debo caminar Caer y levantar porque a mi lado siempre estás Y me enseñaste a amar, me enseñaste a respetar A las personas que me hagan mal yo debo perdonar Te amo con la vida, te amo con pasión Son lo más hermoso que tengo en el corazón Sos el aire que respiro, sos siempre me alivio Sos la que pone la cara y no me ha tiempo vivido Te miro a los ojos y me cuesta creer Que a esta mujer algún día la perderé Pero siempre vas a estar en mi mente más Siempre serás la mujer a la que yo ame más No imagino mi vida sin tu sonrisa No me atrevo a pensar que algún día te irás Y si algún día me faltas no seguiría No sé si viviría o si respiraría Al sentirte lejos no viviría El no poder abrazarte no aguantaría Mirarte cada mañana extrañaría Ser ti de cerca, escuchar me faltaría Tu amor, tu calor, tu compasión Te quiero, te amo, te adoro Quiero estar a tu lado, siempre quiero tu apoyo Quiero que seas la mujer que alegre mi día Que me digas que soy capaz y ver que me animas Ver tu sonrisa, ver tu alegría Ver que sos mi madre pero a la vez sos mi vida Te amo mam, y aunque no siempre te lo digo Lo siento cada minuto Soy la mujer más importante para mí Sos mi madre y siempre te voy a amar Te quiero Te quiero, te amo, te adoro Quiero estar a tu lado, siempre quiero Quiero que seas la mujer que alegre mi día Que me digas que soy capaz y ver que me animas Ver tu sonrisa, ver tu alegría Ver que sos mi madre pero a la vez sos mi vida o amén Viva Te amo Viva Ve tu Tremontía Ve tu Ve tu Vitav мама La Ve tu Var tu B Gracias.